Hola a todos y bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Bogán. Hoy es lunes 29 de agosto de 2022 y nos vamos hasta Barranquillo Andrés, que ayer culminaban sus fiestas después de 10 días de actos. Ayer domingo tenía lugar la procesión de San Andrés y Concepción en Barranquillo Andrés, cerrando así sus fiestas en este año 2022. Han sido más de 10 días de actos en honor a los santos en los que los vecinos no han dejado de bailar y sonreír alrededor de amigos, familiares y visitantes que se han acercado a vivir las fiestas al barrio. Hacíamos balance de las fiestas con Borja Artiles, presidente de la Comisión de Fiestas de Barranquillo Andrés y Soria y con la alcaldesa del municipio, Nalia Bueno, que también asistía a los actos del colofón. La verdad que bastante bien, mejor de lo esperado, la gente creo que le ha gustado y disfrutado. Esperemos continuar con ella el año que viene y ya hoy le vamos dando el colofón con la misa y esta noche ya queda un poquito de humor también. Pero en general, el tiempo acompañado y bastante contento con cómo ha resultado la fiesta. Sí, este año hemos tenido bastante cantidad de gente, de fuera, conocido, pero lo más que me ha gustado es que mucha gente del barrio se ha volcado más que otros años con la fiesta. Lo hemos visto más participativo y más o menos con la fiesta. En primer lugar, felicitar a la Comisión de Fiestas de aquí de Barranquillo Andrés y Soria porque han sido una fiesta muy intensa, con abundante gente y la verdad que todo bajo control, con mucha responsabilidad, como no puede ser de otra manera. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Moán continuaremos colaborando, como no puede ser de otra manera, con las diferentes comisiones de fiestas, que en este caso son las de Barranquillo Andrés, Beneguera y Puerto Rico. Así que no hay cosa mejor que precisamente los vecinos se involucren, que las generaciones vayan tomando el testigo para que las fiestas se sigan manteniendo en convivencia entre unos y otros y siga permaneciendo esa tradición. Así que por mi parte, con esto finalizamos las fiestas del municipio de Moán. Nos queda el Pino y nuestro hermano vecino barrio de cerca dos Pinos. El Canarias Salsa Open 2022 tiene sabor moganero. Los moganeros Patrick y Miriam Herrera se hacen con el primer premio en la categoría de parejas de la Canarias Salsa Open, un evento que este año celebraba su décimo octava edición en Santa Cruz de Tenerife y que se trata ni más ni menos de la competición de baile más valorada del mundo. En Canarias Salsa Open es parte de la red mundial de World Salsa Open, una de las más importantes y prestigiosas del mundo en parejas, individual y grupos, que además forma parte del top ten de encuentros de baile en Europa y continúa su consolidación. Hablamos con Patrick Herrera personalmente y esto es lo que nos contaba al respecto. Muy bien, muy bien. Ya pasó todo ya. La verdad que un mes muy duro, entrenamiento, a la vez que trabajando, estudiando. Entonces se complicó un poco el tema, pero la verdad que bien, ya con el resultado contento. Pues la verdad que nunca te lo esperas porque aunque salga bien, siempre hay otras parejas que lo hacen muy bien también y tú puedes fallar. Entonces nunca vas diciendo voy a ganar. O sea, lo piensas, pero sabes que las otras parejas vienen bien también y misma probabilidad para todos. Para esta fue un mes y nos avisaron con poquito tiempo de antelación y era la primera vez que se hacía después de, bueno, después de la pandemia, después de 2019 fue la última vez. Y nada, ahora fue todo rápido, con un mes de antelación, preparando todo, ensayando como podíamos y nada, bueno, al final con un buen resultado. La verdad que esta es la primera vez que vemos que hacen, aparte del campeonato, un evento a modo de congreso. Hicieron talleres con profesionales que venían de afuera y eso la verdad que le da mucho caché al evento, que se haga un evento así, con clases donde la gente también puede ir y aprender, no solamente a ver un campeonato. Y esta vez la repercusión fue bastante buena. Ya han visto las redes, ya han visto cómo se ha movido todo y esperemos que siga así, que esto siga creciendo y siga subiendo. Siguiente objetivo de momento, el mundial del año que viene, que se hace el año que viene, entonces ir preparando con mucha paciencia ya para el año que viene. Y ya estamos oficialmente en la semana de la Feria del Mango y el Aguacate, que tendrá lugar este próximo domingo 4 de septiembre. Entramos hoy, como decíamos, en la semana de la quinta Feria del Mango y el Aguacate y será en la Plaza de las Gañanías de Mogán el próximo domingo 4 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Pero antes, abriremos boca con la Noche de Vinos el próximo viernes, día 2, donde en la misma Plaza de las Gañanías en Mogán, podremos desgustar los mejores platos de los restaurantes y bares del municipio, acompañado no solo con buenos vinos, sino con la compañía de nuestros amigos y vecinos en una noche que augura muy amena y tranquila. Nos habla más sobre ello el concejal de desarrollo local Ernesto Hernández. El viernes, día 2, a partir de las 9 de la noche, podemos tener nuevamente otra edición de la Noche de Vino con bodegas de la isla de Gran Canaria, que vienen a mostrar, nuestros caldos y también restaurantes del municipio, que en este caso ofrecen pinchos y tapas, que serán parecidos pero con un formato distinto, más reducido, para esa noche de vinos y tapas, como decía, en la misma Plaza de las Gañanías, en el mismo recinto donde se celebra la feria, en este caso el viernes, día 2 de septiembre, a partir de las 9 de la noche. El Ayuntamiento de Mogán organiza una excursión para asistir a la Romería del Pino en la Villa Mariana de Teror. Pondrá a disposición de los vecinos el transporte que los conducirá hasta la Villa Mariana de Teror de manera gratuita en el día de su romería el próximo 8 de septiembre. Las plazas son limitadas hasta completar el aforo y habrá que inscribirse antes del próximo 5 de septiembre. Para hacerlo deberá llamarse al 928 15 88 00 y marcar la extensión 11 94. El itinerario comenzará con la salida de Mogán Casco a las 10 de la mañana y a continuación las recogidas en Playa de Mogán, Puerto Rico y Arguineguín. La hora de vuelta será a las 7 de la tarde. Plazas limitadas hasta completar aforo, recuerden, inscripciones antes del 5 de septiembre. Le damos paso ahora a nuestro compañero Jorge Cruz que nos trae todas las noticias nacionales y regionales. Así es, Óscar, vamos ya con toda la información nacional y regional y comenzamos hablando de la visita del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que junto con su consejero de Obras Públicas y Transporte, Sebastián Franqui, han viajado este lunes a Madrid para rubricar, junto con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el protocolo de colaboración entre ambas administraciones públicas para coordinar la aplicación de las medidas transitorias de ayudas al transporte público regular y terrestre en Canarias. El objeto de ese protocolo es establecer el marco de coordinación entre las administraciones para la configuración de las medidas de ayudas a los usuarios del transporte público regular, colectivo y terrestre, incluido el tranvía y su ampliación en el caso de Canarias, dadas sus especiales características de insularidad y de carencia de servicios ferroviarios de proximidad y media distancia con titularidad del Estado. Seguimos en la capital porque hoy hemos conocido una nueva encuesta de cara a las próximas elecciones y es que el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijó, obtendría entre 140 y 142 escaños, mientras que el PSOE bajaría a 90 o 92 en las elecciones generales, según una encuesta de NC Report que hoy publica el diario La Razón. El periódico destaca que el Partido Popular sube en este sondeo con respecto al que realizaron en el mes de julio, tras las elecciones andalusas, cuando el Partido Popular salía con un resultado de 138-140 parlamentarios. Con el 34% de los votos, el PP aumentaría entre 51 y 53 los escaños actuales que tiene, 89, desde las elecciones generales de 2019, mientras que el Partido Socialista, con el 23,8% de las papeletas, perdería entre 28 o 30 escaños con respecto a los 120 actuales. Atentos también porque el tercer partido más votado sería Vox, que no obstante, perdería escaños de los 52 actuales, pasaría a entre 41 y 43 y el 13,2% de los votos. Con estos resultados, la suma entre el Partido Popular y Vox tendría la mayoría absoluta situada en esos 176 escaños, con una horquilla de 181 a 185 diputados. Regresamos a las islas para hablar ahora del tiempo, porque el archipiélago canario tendrá esta semana un tiempo interesante, más propio de la región tropical de África, según ha apuntado González Alemán, meteorólogo superior de la Agencia Estatal de Meteorología, a través de su cuenta oficial de Twitter. Se trata de una onda tropical que dejará, según ha explicado, humedad e inestabilidad. En la descripción que ha realizado el experto, esta onda del este africana dejará la humedad e inestabilidad y llegará desde regiones tropicales y podría provocar también convección y tormentas por la zona. Momento ahora para el deporte, porque la Unión Deportiva Las Palmas cierra en la noche de este lunes la tercera jornada de la Liga Smart Van, recibiendo en el estadio de Gran Canaria al FC Andorra del ex amarillo Eder Sarabia, técnico del conjunto andorrano y del portero Gran Canario Raúl Lisuain. El encuentro, como decíamos, da comienzo a partir de las 9 de la noche y en él el conjunto de García Pimienta, con la duda de Jonathan Viera y la baja de Vitolo, buscará la segunda victoria consecutiva con el posible debut también de Sandro Ramírez. Por otro lado, el Club Deportivo Tenerife se volvió de vacío después de perder este pasado fin de semana contra el Levante en un partido que dejó pocas ocasiones de gol. La escuadra tinerfeña acusó en exceso el primer tanto local de Cantero y pudo encajar también el segundo gol antes del descanso. El guión siguió siendo el mismo en los segundos 45 minutos y los blanques azules generaron muy poco en tareas ofensivas. Además, el gol que sentenció el choque lo hizo el central alemán Mustafi en el minuto 81. Con la información deportiva, nosotros ponemos el punto y final a este repaso informativo. Ahora se quedan con el resto de la actualidad de Mogán. Gracias Jorge y vamos con Alejandro Araña, el encargado de, como siempre, traernos toda la actualidad deportiva del municipio de Mogán. Gracias Oscar. Tiempo de deportes hoy lunes que vamos a ir con dos noticias muy positivas de deportistas de Mogán. Comenzamos con Antonio Muller. Y es que hemos conocido que recientemente se ha proclamado campeón de España de Sur en un encuentro, en un concurso celebrado en Somo, en Cantabria. El habitual del mundo del triatlón, desde hace algún tiempo también participando en esta disciplina deportiva y haciéndolo de esta manera tan espectacular. Aquí vemos una de esas fotografías de este campeonato celebrado recientemente. Hemos sabido también que en estos días se encuentra en Francia. Intentaremos saber lo que hace también en tierras francesas. Y de esta noticia y de este campeonato a nivel nacional pasamos a algo más cercano porque se ha venido celebrando en el municipio vecino de San Bartolomé de Tigajana, concretamente en el puerto de Pasito Blanco, el segundo Open Internacional de Pesca de Altura de Gran Canaria. Allí los moganeros Brian González, Samuel Peñate y José Trujillo se han hecho con la primera plaza de este concurso. Con el barco, la embarcación El Pirata, que capitanea Brian González, se hacía con este triunfo en un campeonato donde se dieron cita 38 embarcaciones y donde El Pirata, capitaneada por el moganero Brian González, que salía victorioso en esta segunda edición tras ser los primeros en capturas y soltar un ejemplar picudo azul en la categoría Igualdad. Como comentábamos antes, le acompañaban Samuel Peñate y José Trujillo. Hemos tenido la oportunidad de hablar esta misma mañana con Brian González. Para ellos era la primera vez que participaban en un campeonato de este tipo. Así valoraba el campeonato y esta victoria. La organización perfecta, todo muy bien, la escena la verdad que muy bonita y la verdad que sorprendió que se esperaba mucha menos actividad porque estos días era nula y la verdad que sorprendió que se soltaron 11 y se tocaron 24 ejemplares de Marley. La verdad que muy contento. Después del percance que tuvimos, que tuvimos que dejar el campeonato un par de horitas para venir para tierra, para sacarnos el anzuelo. Volvimos otra vez al campeonato al par de horitas y la verdad que pegamos dos pescados el primer día y muy temprano que casi nos asegura el primer premio. El segundo día, por desgracia, volvemos a pegar y lo perdimos porque nos enredó con una boya. Pero hasta última hora luchando ahí, la verdad que muy contentos y el equipo, la verdad que inolvidable para el año que viene a repetir. Pues con estas dos noticias positivas, aquí dejamos el deporte. Sigue con el resto de la información el compañero Oscar. Pues parece que el calor nos ha dejado tregua y está respetando los días, pero el tiempo igual no opina lo mismo. Vamos a ver qué nos cuenta. El tiempo en Canarias para este martes, poco nuboso despejado, con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas y de nubes medias en el resto de zonas. No se descartan precipitaciones débiles dispersas y ocasionales en las islas centrales. Ligera calima en altura tendiendo a afectar a niveles inferiores en la provincia oriental por la tarde. Temperaturas en ascenso siendo notable localmente en el interior sur y oeste de las islas de mayor relieve. El viento será del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y noreste girando a componente este en las islas orientales al final del día. En cumbre, viento del sur a componente este. En Gran Canaria, poco nuboso despejado, con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas y de nubes medias en el resto de zonas. No se descartan precipitaciones débiles dispersas y ocasionales. Ligera calima en altura tendiendo a afectar a medianías y cumbres por la tarde. Temperaturas en ascenso siendo notable localmente en el interior sur y oeste donde se alcanzarán localmente el umbral de los 34 grados. Y en nuestro municipio, Mogán, la jornada de este martes se iniciarán con los cielos despejados con algo de nubosidad en la tarde-noche con unas temperaturas que volverán a ascender y se mantendrán en torno a los 20 grados de mínima y 33 de máxima. Hasta aquí llegan las noticias de hoy de Radio Televisión Mogán toda la actualidad local que, como siempre, agradecemos por su confianza. Y a ustedes les decimos, como siempre, adiós y gracias. Sean felices. Gracias.